De repente, las E empezaron a cambiar por tres. Entonces la gente como que quedó con... Dijo, eh, a ver... Y después se sube yo a Cotaro diciendo, ¡Che, ¿quieren una secuela? Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de Malditos Nerds Infobae donde les contamos distintas noticias que van sucediendo a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y para traerles una buena noticia o tal vez una simple noticia está el señor Lucas Rivarola. Las noticias simples son noticias buenas a veces. Y más si tienen que ver con Nier. Nier Automata, Nier Replicant, Nier en general. Pasaron cosas el fin de semana. El viernes cumplió siete años Nier Automata. ¿Qué siete años? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Y el fin de semana hubo un concierto. Ahora están... Los conciertos de Nier, orquestrales, se vienen haciendo desde hace ya tiempito. Ahora están como en una gira europea. El fin de semana estuvieron en Londres. Y estuvo Yoko Taro. El director, creador, el loco lindo. El loco de la máscara que se embriaga y la pierde por ahí. El que todos queremos como tío simpaticón. Yoko Taro. Termina el concierto, Yoko Taro se sube al escenario y le dice a la gente está acá el presidente de Square Enix también. Así que... ¿Quieren una secuela de Nier? Aplaudan, aplaudan. Y la gente empezó a aplaudir a lo loco. Me gusta esa manera de extorsión en público. Extorsión en vivo. Como, che, te lo está pidiendo la gente. Mirá que quedás mal. Sos el director. Yo les dije que estás acá. Y también había algo como que... Los conciertos de Nier tienen... Por más raro que suene, tienen una narrativa. Nier... Yoko Taro está loco. Sí. Pero está loco bien. Un loco creativo. Es un loco creativo. Entonces, todo lo que hace Nier tiene su tejido narrativo en cierto punto. Hubo obras de teatro, hubo musicales, hay CDs de drama. Los conciertos también tienen su pequeña cuota narrativa. Entonces, en un momento del concierto había una frase que es repent, que de repente las E empezaron a cambiar por tres. Entonces, la gente como que quedó... Dijo, a ver... Y después se sube Yoko Taro diciendo Che, ¿quieren una secuela? Y entonces como que la gente empezó a... A ver, hay una realidad que Yoko Taro es como lo es Hideo Kojima, un creativo también de las redes sociales y del marketing. Sí, obvio. Y es un tipo que te tira, que va a haber una... Este tipo de cosas donde es el famoso teasing, donde se juega con la expectativa y la especulación de la gente, porque mueve muchísimo Nier en redes sociales, porque tiene una fanbase de culto enorme, y que además le gusta todo lo que es críptico. ¿Cómo hace Hideo Kojima? Entonces, ahí está el límite donde puede ser una realidad, donde es simplemente Yoko Taro jugando. Claro. Así de fácil. Es que... Sí, todo el fin de semana, más allá de este... este murmullo sobre un posible Nier 3, todo el fin de semana hubo mucho arte en Twitter, porque justamente el viernes fue el séptimo aniversario del juego, él mismo tuiteó porque estaba recontento, vendió creo que ocho millones de copias ya al juego, lo cual es un montón. Entonces, Nier, me parece, más Nier Automata, es algo que nunca dejó de ser relevante en estos siete años, lo cual no es algo que se pueda decir de muchos otros juegos, no solo de Square Enix, sino de otras compañías. Además, considerando que Chubi también se convirtió en un ícono de la cultura pop, más allá de solo los videojuegos, todo el mundo conoce a alguien que hizo un cosplay de Chubi, por ejemplo. Sí, es que Chubi hace poco llegó a Gran Blue Fantasy vs. Rising, o sea, como que nunca dejó de estar en el colectivo popular. Entonces, la idea de una secuela siempre está medio presente, pero nunca está tan consolidada como quizás la idea de Yoko Taro te señala al presidente de Square Enix y te dice, ¡ay, este! ¡A este le tenés que joder! ¡Jódanlo! Tal vez esa fue como una situación mucho más extraña de las que suele hacer él como estas cosas de joder con el público porque acá fue directamente ¡Che, acá está el chabón! Yo creo que eso estaba hablado de antes, porque no lo agarrás desprevenido al presidente de Square Enix. Por eso, igual el presidente de Square Enix está en uno de los DLC de Nier Automata en el que lo podés cagar a espadazos, así que... Yo supongo que hay un buen vínculo por medio. Sí, hay algo ahí. Pero Yoko Taro hace poco ya había dicho que su próximo juego no iba a ser Nier, pero la idea de que un Nier 3 esté empezando a entrar en preproducción no suena descabellada. No. Más considerando que puede que este proyecto en el que estaba involucrado ya esté llegando a su fin. De hecho, hay varias cosas de Nier que están llegando a su fin. Ahora, en cualquier momento se termina el juego de celulares. Claro. Lo matan. Sí, sí. Lo mandan a dormir para siempre. Lo mandan a descansar y entonces la idea de algo nuevo de Nier... Como que el terreno nunca estuvo mejor preparado. Sí. A ver, estamos todavía en modo especulaciones, pero las especulaciones pueden volverse un poquito más realidad con estas cosas que estuvo haciendo yo cotario el fin de semana por el aniversario de Nier Automata. Esta fue la noticia de parte del señor Lucas Rivalala. Muchas gracias. Estén atentos a todas las redes sociales de Malditos Nerds y acá a nuestros videos porque seguramente cuando haya noticias de Nier Automata lo vamos a estar charlando. No se olviden de activar la campanita, de suscribirse, de dejarnos un comentario si jugaron Nier y nos vemos en el próximo video. Si te gustó nuestro video no te olvides de suscribirte y por supuesto activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nerds Infobae al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver.